Buenas frikis, estoy aquí para enseñaros una cosita nueva que os va a encantar mucho y que os solventará la vida cuando vais andando por la calle. Si veis que es algo que está interesante, no os olvidéis de comprarlo porque vale muy 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 barato, que es detrás de los créditos. Let's go! ¡Gracias! Vale, ya hemos vuelto detrás de los créditos y puede que algún día hasta os pongamos publicidad. ¿Qué digo pongamos? Si estoy yo solo grabándolo. Bueno, algún día habrá alguien que me ayude, ¿no? ¿Es esto? ¡Oh, qué calor hace! Hay aire acondicionado, pero hay que apagarlo porque el ruido que hace. Porque si no, os grabo con ruido de fondo. Bueno, no pasa nada. ¿Qué os voy a enseñar? Esto. ¿Qué es esto? ¿Y dónde lo veis? Parece que no tiene mucha... Bueno, solo os digo que vale una tienda china unos 8 euros, pero tenéis que esperar hasta 30 días que os llegue. O con el nuevo sistema de Wish local, que podéis pasar a recogerlo por Barcelona. Nosotros en lo que es en Universes Technoservices, que es que una vez empresas, tenemos un punto Wish local en Barcelona, en la calle Aragón, en Glorias, Aragón, Meridiana, donde podéis hacer el pedido por internet, Wish.com, normal y corriente, ponéis recogida local y si está en Barcelona os dirá los sitios donde se puede recoger. Ventajas. El precio es el mismo. No hay ninguna diferencia. El desventaje tenéis que ir, pero no tenéis que esperar a los 30 días. Es una gran ventaja de todas. Y está bastante bien, eh. Yo le aconsejo estas cosas también las haría en Amazon, pero en vez de 8 euros te van a costar 12 o 13 o 14, porque Amazon tiene las tarifas logísticas, lógico, es un servicio, se paga. Y claro, lo tienen que cobrar. La ventaja que tienen con Amazon es que si tienes un problema y no te gusta, te vuelves y se acabó el problema. Con Wish es un poquito más difícil. Cuando estaban en China, imposible, porque te obligaban a mandar el producto a China a tu coste. Y bueno, no salía a la cuenta. Definitivamente, encima con Tracking, que es esto. Bueno, pues os enseño que es. ¿Qué hace esto? Bueno, pues básicamente esto. Mirad, coño, que los os ha vuelto. Me había estado un poquito loco antes. Pero ahora, dicen ser vos ya más loco, ¿no? Bueno, pues esto lo que hace, precisamente se pone SIM. Es para cuando vais por la calle, con unos textos y decir, que si vas cruzáis los semáforos y ni miráis, un día no sé tener un susto, ¿eh? Por muchas prioridades que tengáis para pasar. Yo sé más de uno que tenía prioridades de estar en el cementerio, ¿eh? Por esas tonterías. Yo todavía sigo mirando, aunque tenga prioridad. Yo sigo mirando. No cuesta nada. Echar una mirada si tienes un coche un poco lanzado. Que no te vas a acotellar a conciencia. Bueno, no sé que se usa el asesino, loco. Pero, de esos hay pocos. Y la ventaja es que no te cuesta nada. Esperas un poquito. Y mirad, si viene un coche que no va a poder frenar con un accidente. Porque viene muy rápido. Porque no te veis. Por cualquier cosa. Pero bueno, vale. Pero perdona que vais así. Con los dos deditos dándole al WhatsApp o unos notos. ¿Qué pasa? No tenéis manos, no tenéis nada, solo tenéis que ir para enfocar. Es un mal rollo, ¿vale? Pues con esta solución, soletece ese problema. ¿Cómo funciona? Pues sencillo. Cogeis el teléfono. ¿No? El teléfono. Lo metéis en este aparato. Un equipo. Su soporte. Sin ningún problema. Lo metéis bien. Lo ponéis a vuestro gusto. Lo apretáis todo para que no se pueda. Y una vez ya está totalmente puesto y preparado. Esto está lleno. Fijo total que no se puede. Bueno. Para que no se pueda hacer. Ya podéis coger. Y podéis ir por la calle tan felices. Con los brazos sueltos. Hablando con quien seas. Si vas con el navidad. ¡Ay, qué bien! Y puedes manejar el WhatsApp. Y aparte siempre está corto en el mismo sitio. Es la ventaja. Y esto tal vez es posible. Esto no deja de ser un tubo de hierro. Con un poco de goma. Bueno. Tiene para vosotros bien. Pero, sigo insistiendo. Os aconsejo que echéis una miradita cuando cojáis en la calle. No cuesta nada. Que es el tono. Vale. Pues con esto. Pues así de lado se ve mejor. Pues yo trago mi camiseta negra. No se ve. Eso ya de un día de estas camisetas. Hazle caso al tiki. Bueno. Pues vais así. Están felices. ¡Oh, querido, me iba! Este no me escumier. Estoy totalmente entiendo esto. Y me ha roto encima. Bueno. Al menos os atropechará el coche. Con las manos libres. Pero bueno. Que sepáis que. Está bastante bien fe. Está bastante bien para más cosas. Porque si te lo quitas. Y haces así. Y le das la vuelta. ¿No? Dejáis así. Pues. Mientras estáis en cualquier sitio. Podéis estar viendo vuestro. Capítulo preferido de Netflix. De cualquier serie. Que tengáis. O cosas por el estilo. Hacer una videoconferencia. Bueno. Hacer muchas noticias. ¿No? Y. Si. Y yo lo he puesto al revés. Pero bueno. Si. Lo hubiese puesto. Así. Pues. Aparte. Bueno. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. También nos sirve. Para utilizar la cámara trasera. Se ve como en este recente. Si están los lados de estos. De aquí arriba. Pero. Creo que. Los nuevos. Los nuevos. Dada. Así. El iPhone. Y todo eso. Lo llevará en el centro. Hay alguno que lo tiene a la derecha. Y ya os ha fastidiado. Pero si ya tenemos que lo tiene en el centro. Como podéis ver. También nos sirve para. Para los selfies. Así. Con la cámara. Y. Os sirve. Para ser. Normal. Para. Eh. Vuestros teléfonos. Es decir. Cogeis. Levantais. A ver. Aquí tiene un cachalito. Es más flojo. No. Pues fuerte. El ruido. Pero bueno. Y. Lo ponéis bien así. Hacéis. Así. Ponéis el modo. De. Grabación. De adelante. Como podéis ver aquí en el centro. Ponéis el modo de grabación. Hacia adelante. Hacia la cámara de adelante. Cogéis así decís. Foto. Dispara. Y salen unas preciosas fotos. Sirve como para un selfie. Sirve para ir colgado. Del cuello. Sirve también como trípode. Porque bueno. Depende como lo montéis. Sirve para colgarlo. Y ver la tele. Porque podéis ir por la calle también. Viendo vuestra serie favorita. Ojo. Por decir así. Pareceréis tontos. Pero podréis ir viendo. Una película. Podréis unos auriculares. Como los que voy a enseñar ahora. Puede ser de mamá. Si. Si no me mato. Ay. Y. Que ahí abajo. No lo sabéis. Pero hay un montón de cosas. Para enseñaros. Bueno. Pues si lleváis. Unos buenos aparatos. Lleváis. Estáis grabando. Como yo me estoy grabando ahora. Y luego os lo enseñaré. En la montaje final. Lleváis. Unos casquitos. Como los my carmen. De estos. Bueno. Luego lo que queréis hacer. Os ponéis. Los casquitos. Y. Vais por la calle. Pareceréis unos tontos. Pero bueno. De los casos. Que podréis ir viendo. Vuestra serie. De última. Última. Yendo por la calle. Ah. Mira. Se ha conectado. Tiene batería y todo. Que claro. Otra cosa. Si supierais la discarna con el usb. Que tengo por casa. Mira. Ya se ha conectado. Son bluetooth 5.0. Se conectan entre ellos. Y ya os lo explicaré. En otro momento. Vale. Pues ya veis. Eh. Iréis por la calle. Yendo vuestra serie. Con las manos. Totalmente libres. O acogiditos. Al novio. La novia. Sin ningún problema. Y pareceréis unos tontos. Redimidos. Pero. Vosotros. Como decía. El gran. Camilo José Cela. Ande yo. Caliente. Y que se joda la gente. Pues bueno. Es exactamente lo mismo. Vado promediendo la película. La serie. Haciendo una videoconferencia. Tecleando el whatsapp. Lo que queráis. Haciendo de selfie. Haciendo eso. Y es un trozo de hierro. Con un poquitín de goma. Para que no moleste. Como se dice. Que ha habido. En las tiendas chinas. 8 euros. Más o menos. Y perderéis que esperar 30 días. Si lo hacéis con Wish local. Se puede comprar. Se puede recoger. En Barcelona. Y donde haya tiendas. Cada vez hay más. Nosotros tenemos una. Y en el club. En la que hay algo. Y también. Para ellos. Los mismos. 8 o 9 euros. Que es lo que vale. Y os lo podéis llevar en el momento. Si hay esto. Eso es muy simple. Cuando hacéis la compra. En Wish. Os dice. Si está disponible. En vuestra ciudad. Y. O si no. Lo encontraréis en Amazon. Con unos 12 o 14 euros. Que tenéis la ventaja. Y la garantía. De servicio de Amazon. Y. Os podéis devolver. Si lo os gusta. Y yo creo. Que os gustará. Por que pasa este tema. Como siempre. Los links. Están. Abajo. En el vídeo. De la red social. Por donde estáis viendo ese vídeo. Si. Estáis viendo el vídeo. Directamente. En Amazon. Pues nada. Tenéis un botocito de compra al lado. Si estáis viendo el vídeo. En Youtube. Tenéis el link. Abajo. En los comentarios. El. Y yo qué hago. Por esto opuesto. Es el. Y si. Os estáis viendo el Instagram. Es un poquito más complejo. Porque ya sabéis. Que no permite poner links. Y si no los pagas. Tenéis que iros. A. En lo que es. El perfil. De. AfricaSurfing. Y aquí. Encontraís un link. Que pone. Nini.es. No me acuerdo exactamente. Lo que ponía. Nini.es. Es un redirector de nuestra empresa. Y le dais. A ese link. Que se irá. A una página de Facebook. Y en esa página de Facebook veréis el mismo post que en Facebook sí que permite poner los links de abajo, con los links a abajo. Si utilizáis ese link, pues si tenéis cualquier duda, me la podéis preguntar por el Messenger de Atleta, o de Ángel, o de Ángel, no hay ningún problema, o de Ángel, son todos el mismo, pero con diferentes nombres. Si lo compráis con uno de los links de Amazon, si no lo compráis con uno de los links de Amazon, pero también queréis ayudar, yo soy muy buena persona, muy buen samaritanio, que os voy a dar, pero vais a pasar por acá. Yo os daré todo tipo de ayuda, pero a lo que me esto, tengo más tonto que has de lado con un canuto, no creo que me dices de esto, pero con otras cosas, como por ejemplo, los auriculares estos de Maca Airborne y los similares 5.0 para emparejarlos por el teléfono, tienes otro kit, y me echas un kit que me tiene ayuda. Bueno, pues nada más, os dejo y hasta el próximo episodio de Hazte caso al VIP. Que yo, no vas a entrar en el barrio. Hasta luego. Abrazos para ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!